Los gremios adheridos a la CGT anunciaron que el lunes van al paro, pero que no movilizan. Sí, bueno, nosotros estamos alineados con la CGT Nacional y la convocatoria fue un paro nacional, así que nosotros, a consecuencia, convocamos un paro nacional acá en Tucumán y por lo que tengo entendido, todos los compañeros, más allá de los que son 45 gremios que están en la CGT, pero hay otros compañeros que no lo están, también me comunicaron que también se adhieren al paro y bueno, todos conocemos, el paro está convocado por las medidas que está tomando este gobierno, que es antipopular, que va contra los trabajadores, con el que menos tiene, y bueno, contra el tarifazo, la luz, el gas, la electricidad, y también el tema de la reforma previsional, que ya es una ley, la reforma laboral, y también el caso, digamos, del tope a la paritaria, que puso un 15% cuando la inflación hoy ya se está hablando como mínimo con un 3 adelante, no sabemos qué número lo va a acompañar.